Aquí el comercio habla para su lado. Mira cómo tú hablas. Tú hablas como el que habla, como la casilla de su interés. Si yo tengo un ventorrillo y yo no vendo ese día, para mí la huelga fue un fracaso. Pero si mañana te llevan luz 24 horas, para ti fue un éxito. Si mañana te asfaltan el frente de tu casa y te asfaltan por donde está el colmado tuyo, para ti entonces va a ser un éxito. Si mañana tú tienes agua en el sector que tú no tenías agua y mañana te la dan, entonces para ti va a ser un éxito. Entonces vamos a tener que decir que nada es verdad, que nada es mentira, que todo es según el color del cristal o de la papeleta con la que te midan. Eso no es verdad. En San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, no tenemos un movimiento empresarial. Aquí tenemos tres comerciantes que hablan cuando hay huelga. Solamente hablan conforme a sus intereses. Amigos míos los tres. Pero aquí no hay una clase social establecida. Aquí hay un consejo de desarrollo de lujo que no sirve para nada, que se reúne a puerta cerrada para hablar pluma de burro y para rendir informes ficticios porque no hace nada. ¿Qué ha hecho un consejo de desarrollo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué obra se ha traído el desarrollo para San Francisco de Macorís? Para ponerte a ti un ejemplo, que se puede decir trajeron esto y San Francisco de Macorís es una ciudad más progresista. Todo el progreso que existe aquí es por la inversión privada y lo poco que se ha hecho ha sido producto de esas huelgas que solamente escuchan al pueblo. Y es verdad que San Francisco de Macorís está vuelto una guasábara, pero ¿tú sabes por qué San Francisco de Macorís está vuelto una guasábara? Porque sus autoridades la han olvidado, porque a las autoridades rastreras que tenemos no la escuchan ni la respetan. Es ahora que la están escuchando un momentito. Nosotros tuvimos 20 años de abandono. El PLD gobernó 20 años y nos tuvo abandonado 20 años. No hizo absolutamente nada en San Francisco de Macorís, la plaza Juan Pablo Duarte. Y vaya a ver las 120 millones de pesos cayéndose a pedazos, con filtraciones por donde quiera, baños podridos, entregados, eso sin luz, sin agua. Los comerciantes que están ahí han tenido que gastar el propio dinero de ellos para su propia seguridad. Han tenido que invertir para poner agua. Eso no sirve. Un reguero de oficinas gubernamentales vacía, porque eso se repartió entre políticos. Ese es el desarrollo, ese es el progreso. Entonces, si aquí no se lucha, en este pueblo, porque repito, no hay una clase. Los ricos que hay aquí, la única clase pudiente y el único grupo empresarial multimillonario que tenemos son los RICES. Esos son los únicos que han invertido aquí. Después los demás. Y el empresariado aquí no está unido al sentimiento social. El empresariado está unido aquí a sus intereses y a sus cuartos. Por eso ellos, aunque haya huelga, quieren abrir. Y mañana, tarde y noche, ellos les gustaría vender de lunes a domingo 24 horas y tener los trabajadores ahí 24 horas sentados, explotados, pagándoles sueldos de miseria, reventándolos. No, porque la mayoría son unos usureros, son amigos míos, pero la mayoría son unos usureros, pagan por debajo del salario mínimo, explotan a los trabajadores, no les pagan las horas extras. Y la mayoría va a darse por el pecho y dicen que son cristianos y les roban el sudor a su trabajador. Ah, pero acumulan muchos cuartos. Y por eso este pueblo está sumergido en el retraso, en el subdesarrollo. Y no avanzamos. El que vino aquí hace 20 años y viene ahora después de 20 años, lo que va a ver son que hay dos placitas que han puesto los comerciantes y que han afaltado tres calles porque hasta las principales calles de aquí están llenas de hoyos. A eso es que se debe, hermano. Entonces, hasta que nosotros no nos unifiquemos en pensamiento y unidad de criterio, no podremos avanzar. Porque allá arriba los ricos están unidos, pero los pendejos de abajo, solamente ustedes son buenos cada cuatro años para ir a votar como los regos. Y becerros y vacas al matadero por 500 pesos y un pica pollo. Y por eso hoy tenemos un reguero de patanes en la mayor parte de los cargos públicos. Porque ustedes piensan con el estómago y con el de sentarse con la parte final del intestino grueso. Buenas noches. ¿Entienden? Entonces, por pensar de esa manera, tan atrasada y poco progresista, es que a San Francisco de Macorís se le hacen tan difíciles su lucha. Pero miren, nos han hecho una carretera y lo que tenemos es una basura sin iluminación, terminada por pedazos, con pedazos, vuelto una basofia. Nosotros tenemos un acueducto moderno sin una planta de tratamiento. ¿Y qué escojo que han hecho aquí? Que han asfaltado tres calles con asfalto sobre asfalto, producto de campaña, que viene el presidente y le dan un paño con pasta a la ciudad. Nosotros tenemos un mercado decente. Nosotros tenemos un vertedero con relleno sanitario. Nosotros tenemos un sistema moderno de recogida de basura. Nosotros tenemos en San Francisco de Macorís una zona franca con 15 o 20 naves que aporten 10 o 15 mil empleos. Tenemos con una vaina una nave abierta y unos pendejos cobrando unos salarios ricos ahí, porque se los reparten todos, entre el síndico, los hermanos, los diputados y compañía. Y esa gente se los quiere repartir todos. Mientras eso sucede, ellos gastan 300 mil y 400 mil pesos bebiendo vino caro con los cuartos de nosotros y mantienen fundaciones y mantienen barrilitos y cofresitos con los cuartos tuyos y míos, pendejos. Y todos esos locales lujosos que pagan los senadores y diputados de sus oficinas y los síndicos, los pagamos nosotros. No hay uno solo hecho con los cuartos de ellos. Y tú has visto algún tipo de eso que has dicho, espérate, déjame cooperar, vamos a resolver un problema con los cuartos nuestros que pagamos de nuestros impuestos. ¿Pero por qué? Porque ustedes acostumbran a hablar con el carrito, con cuatro fritos y dos ruedas de salámico, los buches llenos, muertos de hambre. Piensan con esto y lo tratan como basura. Buenas noches. Dame un carrito y un grugal. Y así que ustedes lo tratan, porque este es un país de gente bruta, que lo matan con un brugal y un carrito.